Lo corta así, lo corta así, después se va a dormir. Huele el maíz de la campesina, cuando lo muele, lo muele así. Si lo muele con cuidado, después se va a dormir. Lo siembra así, lo rega así, lo corta así, lo muele así. Después se va a dormir. Amasa el maíz de la campesina, cuando lo amasa, lo amasa así. Si lo muele con cuidado, después se va a dormir. No siembra así, lo rega así, lo corta así, lo muele así, lo amasa así. Amasa el maíz de la campesina, cuando lo muele, lo muele así. Si lo muele con cuidado, después se va a dormir. No siembra así, lo rega así, lo corta así, lo muele así. Amasa el maíz de la campesina, cuando lo muele, lo muele así. Si lo muele con cuidado, después se va a dormir. No siembra así, lo rega así, lo corta así, lo muele así. No siembra así, lo muele así. No lo muele así, después se va a dormir. Amasa el maíz de la campesina, cuando lo muele así. Amasa el maíz de la campesina, cuando lo muele así.